Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Macarena y en el video de hoy les tengo unas primeras impresiones de unas compras que hice súper económicas en el Pharmacity y aparte de ya ser económicas porque son todos productos de farmacia, también tenían una bonificación extra. Así que si quieras, estás viendo este video ahora, te va a servir y vas a poder ir y conseguirlo también con este precio reducido. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar. Ok, sí, bueno, perdonen por mis pelitos recién nacidos y por esta carita. Pero ya tengo la piel hidratada, hace unas horas la puse el contorno de ojos, pero como vamos a empezar con el corrector este de ojeras, que es el Instant Age Rewind Eraser, no sé cómo se pronuncia, discúlpenme, Multi-Use Concealer, o sea que es un corrector que se puede usar para múltiples opciones. El día de hoy lo voy a usar justamente para eso. ¿Por qué lo compré? Primero porque lo encontré, decía el tono 150 Neutralizer, o sea que se supone como neutro y yo que tengo la piel tan blanca, nunca encontraba. Y yo tenía uno de estos que era el light, el tono light, que me queda bien pero tenía como un pintecito y a mí se me nota enseguida. Entonces, cuando lo encontré dije lo tengo que probar y aparte creo que tiene un buen día de descuento. Así que bueno, vamos a empezar con el corrector de ojeras. Hay que girarlo así. Yo creo que cuando lo usaba es que era súper cremoso y se sentía como súper hidratante y me re gustaba eso. Digamos que sea realmente neutro. Ahí está saliendo. Ahí se ve. Bueno, lo voy a aplicar entonces. Creo que voy a aplicar un poco más. Gracias. 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 ¿S seating van a necesitar? Muy bien. Y ahora vamos a probar estos dos de por aquí que son los Lip Art Graphic. Yo compré estos dos tonos. Estos dos tonos que son el tono 720 Y el tono 550 Se supone que pueden hacer con esto es delinear Y a la vez también maquillar los labios Así que los vamos a estar probando a estos dos Bueno, voy a empezar con el nude Que dice que se llama 720 Lacey Acá acabo de leer Así es el pincelito Y así va a ver bien Es como redondeado, bien finito A ver Voy a aplicar de al menos a más Mejor menos que más Voy a empezar a delinear primero Ahora lo voy a rellenar Se siente como súper cremoso Me encanta El tono creo que está re lindo Es un nude súper lindo ¿Qué opinan? Se siente súper lindo Eso sí, eh Como cremoso y mental Pero no se ve así Se ve como mate Me encanta Vamos a probar Transferir la bombeta al mar Transfiere Pero Queda color Así que como que te deja Me gusta Así que Obviamente no es intransferible No es algo que te promete Nada de eso Pero Me parece que queda súper lindo Se siente Cero seco O sea Y para mí queda como Medio Esa textura como Medio empolvada Como que me da Esa sensación Y Esa sensación O sea La luz Gracias. Y quedarías así como... Como con una tinta, digamos, como con algo que te quedó y queda. Así que sepan que obviamente, repito, no es intransferible, así que para comer, para tomar algo, para chapar, no es el mejor labial. Pero me encantó, no sé qué opinan ustedes. Entonces, ahora este ya se borró todo, pero bueno, para que tengan idea cómo quedaría y cuándo comen o lo que sea. Muy bien, y ahora sí, vamos con el Maybelline Super Stay Matte Ink, que este sí nos promete hasta 12 horas de duración, así que vamos a ver si eso es cierto. No lo voy a probar por 12 horas, pero sí, vamos a hacer la misma prueba y vamos a probar también el tono obviamente, que este es el 65 Seductress. Y vamos a ver qué tal. Ok, este es el pincelito. Y vamos a ver. Tiene el olorcito riquísimo. Ok, ahora vamos a dejarlo secar. A ver, así lo dejé secar unos dos minutos. Yo sí lo debería dejar secar más, pero no me aguanto y quiero saber si realmente transfiero o no. Hablíme imprimido del tono. Me parece que es como un terracota, pero súper lindo. Todo un nude no tan rosado, más amarronado, pero me parece súper lindo. Colocármelo, lo siento como medio sticky. Esperemos que la sensación se vaya después con el tiempo. Y... Como sobre todo en las comisuras siento como que medio se pega. Pero bueno, vamos a hacer la prueba. Ay, no. No, chicos. No transfieren. No transfieren. Pero ven como se pega un toque. Por ahí lo llevarlo a dejar un poquito más secar, pero... No transfieren. Me ve como que se pegoteó un poco, pero... Pero... Qué sorpresa. O sea, sí realmente es intransferible. Así que... Un poco de bajoso. Que creo que yo después seguir a eso. Pero la verdad... Súper, súper bien. Y ahora sí les voy a contar los precios. ¿Cuánto pagué? Pagué por el labio... Que es de Super Stake, I think. Estaba a $1,108 pesos. Con un descuento de $221,60. Luego... El corrector de ojeras... Que está aquí. Salía $1,097. Y me hicieron un descuento, una bonificación... De $219,40. Gipart graphics que son de Rimmel. Salían $571 cada uno. Y... No sé por qué. Me hicieron un 1,40. Y el otro un 50%. No lo sé. Y... No pagué $228,40. Me restaron de bonificaciones. Y el otro me restaron $285,50. Así que... Eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. Que les sirva para más o menos orientarse. Si les gusta. Si no les gusta. Si lo quieren comprar. Si no me quieren comprar. Y... Qué bueno. Me dejen sus comentarios qué otra cosa les gustaría que pruebe. Si les gustó. Si no. Todo lo voy a estar leyendo y contestando. Así que muchas gracias por ver. Y nos vemos en otro video. ¡SUSCRÍBETE! Gracias.